En el marco de la última jornada de acuerdo y protocolización de la consulta previa y posconsulta, ordenada por la Corte Constitucional en sentencia T-375 del 2023, se declara a la multinacional Drummond como vecinos no deseables en el territorio ancestral Yucpa, ubicado en la serranía del Perijá. La consulta previa se desarrolló en un periodo comprendido entre el 2 de octubre de 2023 hasta el 25 de septiembre de 2024, tiempo en el cual los líderes del pueblo Yucpa consideran que en la interacción la empresa minera tuvo intenciones cuestionables, es decir, simulaban un diálogo genuino con el pueblo indígena, ignoraron abiertamente los impactos negativos a la vida, salud, ambiente, cultura y territorio, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en la sentencia T-375 de 2023. Durante este periodo, la multinacional Drummond demostró una actitud frívola y falta de voluntad para abordar las preocupaciones de nuestras comunidades relacionados con sus nefastos impactos en casi 30 años de operación y la continuidad de estos por lo menos 20 años más, pese a las órdenes de la Corte Constitucional de realizar una consulta previa y posconsulta con el pueblo Yucpa, afirmaron a través de un comunicado. Agregan que la falta de cooperación y transparencia, sin duda alguna, aumentaron las tensiones y conflictos entre el poder dominante de Drummond que tan solo el año pasado le dejaron 3 billones de pesos, aproximadamente, de ganancias a costa de la tragedia humanitaria del pueblo Yucpa. Durante el proceso consultivo, la multinacional se limitó a presentar propuestas vagas y genéricas, más parecido a un teatro que a un genuino intento de encontrar soluciones. Esta falta de propuestas concretas y significativas por parte de la multinacional erosionó la confianza en el proceso consultivo y en la voluntad de hallar salidas reales para los problemas que afectan al pueblo Yucpa. Nos oponemos desde ya a que la multinacional Drummond pretenda desviar más ríos o arroyos en nuestro territorio ancestral, entre ellos el arroyo Caimancito, los caños El Zorro y Platanal, afirmaron en sus conclusiones. Durante el proceso consultivo con el pueblo Yucpa, se hizo evidente que la empresa no estaba dispuesta a acordar el principio de debida diligencia para nuevas licencias o modificaciones de las existentes, ni para la posconsulta de proyectos como La Loma, Iguana y Caporo Norte. Esto es especialmente preocupante considerando la historia de conflicto entre Drummond y nuestro pueblo Yucpa, quienes hemos luchado por la protección de nuestros territorios y derechos.